El 18 es un año más, en este caso son 24 meses apartados, es mucho tiempo, la verdad yo no sé qué decir. Yo quisiera preguntar si todos los que están aquí están de acuerdo o si hayan... ¡Adiós! 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 Digo honestamente, he pedido solamente seis meses, yo les pido un minuto, quiero hablar solo con una persona que se encuentra detrás de la sala, que es con quien tengo que tomar la decisión sin decirlo aceptar. ¡Adiós! 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 He consultado con todo el proyecto de la vida de un dirigente y de una familia, yo les había dicho, es verdad, porque me siento orgulloso de donde vengo, de un servicio locador, sí, por ser verdad, me siento muy paciente, bailador de Morenada, pero primero, ¡Adiós! Ustedes están aquí para tomar la decisión, por mí, yo les agradezco, pero aquí, me da la luz verde, que me va a acompañar junto a los que sean... ¡Adiós! Este es el único caso en la historia del fútbol dirigencial que la esposa autoriza al esposo a aceptar un nuevo mandato. El fútbol no es cuestión de hombres solamente. No, me ha preguntado que se iba a ampliar 18 meses más el mandato, bueno, y me dijo si lo apoyaba o no lo apoyaba, y yo le dije que sí, bueno, que es la decisión que le ha tomado y que bueno... Ahora es mucho más fácil para CUR, están frente del equipo Gualdinegro.